Una generación la vio nacer Otra generación la vio triunfar Y ustedes serán protagonistas del Tour Maui Party 2017 Con la mejor tecnología del mundo Con la mejor iluminación Valles del Tui Prepárense para recibir a la maquinaria número uno de Venezuela Muy pronto Valles del Tui Maui Maui Dixplay La número uno de Venezuela Muy pronto